Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda el profesor Gerson Cruz, maestro de Educación Media. En esta oportunidad exploraremos lo que es el maravilloso mundo de los seres vivos. Y también podremos lograr establecer lo que es los arrecifes de coral en Honduras. Un tema muy bonito, muy colorido por cierto, así que les invito a tomar papel y lápiz en mano para poder tomar lo que es las respectivas notas para que después se le haga más fácil estudiar. Recuerde que esta clase va dirigida a los niños y las niñas del quinto grado. Pues, sin más preámbulo, vamos a dar lo que es inicio a este bonito viaje que vamos a hacer el día de hoy. Pues sí, como decíamos, ¿qué son los arrecifes de coral? Son grupos diversos de especies que interactúan entre sí y con el entorno físico. Los corales son una especie o una clase de colonia de animales que se relacionan con los hidrozoos, las medusas y las anémonas de mar. Son muy coloridos y muy hermosos. Como pueden notarlo ustedes en la imagen que tenemos ahí a su derecha, es una alta gama de colores muy bonitos y muy vistosos para el ojo. Esto trae una gran atracción para lo que es nuestras costas. Pues vamos a seguir un poquito más adelante, donde nos describe lo que son los corales pétreos. Y estos son un tipo de coral caracterizado por su esqueleto duro. Son el lecho del arrecife, o sea, la parte baja, la plataforma, donde las colonias de corales pétreos están compuestos por cientos de miles de pólipos individuales. Ustedes pueden observar en la imagen lo que es algo similar en lo que aquí fuera, de lo que es en la tierra firme sería un árbol o un arbusto. Pero en este caso estamos hablando de lo que es en el océano, en la costa donde está esa alta gama de materia viva, donde se pueden observar toda esta gran variedad, como lo dice en la diapositiva, de pólipos. ¿Y qué es un pólipo? Se preguntará usted. Pues vamos a ver. Los pólipos son capaces de extraer el calcio disuelto en el agua del mar, de solidificarlo en la estructura mineral duro, llamado carbonato de calcio, que les sirve de soporte esquelético. Si algo tenemos en común los seres vivos terrestres a estos seres que viven en los arrecifes de coral, es que la estructura que mantiene la forma de su cuerpo está formado por calcio. Y nosotros como seres humanos y las demás especies, los sustraen de lo que es la leche o de algún otro tipo de material que lo ingieren y así pueden lo que es mantener los niveles de calcio en su cuerpo. Los pólipos, en este caso, lo absorben, como lo dice ahí, del agua de mar. Al observar una colonia de corales, solo la delgada capa de la superficie corresponde al coral vivo. La masa subyacente es el esqueleto de carbonato de calcio que puede tener décadas de antigüedad. Para que un arrecife de coral esté bien formado y tenga un tamaño lindo y grande, puede pasar décadas enteras. A este material lisito que tiene, si usted haya tenido la oportunidad de ver un caracol de mar, usted por la parte de afuera va a observar que es muy rugoso y muy rígido porque es la parte que protege al animal que está dentro de ahí. Pero la parte lisa que está en el interior se le llama también sílice, que es un sinónimo que viene de la palabra de lo que es lo que forma el carbonato de calcio, de esa estructura muy parecida también a lo que es la cerámica que usted la puede ver en casa. Pues vamos un poco más adelante, hablando del crecimiento lento, pero muy lento de estos pólipos y la expansión de las estructuras esqueléticas duras conforman la estructura permanente de los arrecifes de coral con el transcurso del tiempo. Nosotros podemos observar, como les decía desde un principio, el alta gama de colores, muy variado y muy lindo. En clases anteriores nosotros habíamos observado lo que es muchos cambios físicos, morfológicos de las plantas y animales para poderse llevar bien con el entorno. Pues no es caso diferente aquí en los arrecifes de coral. Ustedes pueden ver esos colores muy vivos, muy llamativos, que le dan un paisaje hermoso a todas las personas que tienen la oportunidad de poder conocer estos arrecifes de coral. Pues vamos avanzando aquí más adelante, donde debido a que la fotosíntesis se necesita de la luz del sol, la mayoría de los corales que forman arrecifes viven en aguas transparentes, superficiales en las que penetra la luz del sol. Nosotros tenemos dos tipos de costas, somos de los países afortunados que tenemos contacto con los dos océanos. En este caso podemos observar dos tipos de playa también. Las playas del sur, que son un poquito más oscuras y ahí no tenemos arrecifes de coral por el tipo de vegetación y el tipo de agua. Pero en la costa norte nosotros tenemos unas playas cristalinas, una arena muy blanquita. ¿Y esto qué nos da lugar a nosotros? A poder observar las aguas cristalinas, donde se desarrollan lo que es, como venimos hablando, los arrecifes de coral. Al igual que en las plantas terrestres, el sol y la luz solar es muy esencial y muy importante para el desarrollo y la fabricación de alimento de todas las plantas. Pues vámonos más adelante. ¿Dónde? Las aguas cristalinas y los arrecifes hacen un derroche de colores. Miren, muy bonito. Ustedes pueden ver cualquier cantidad de colores. El verde, ustedes lo pueden observar en diferentes tonalidades, el amarillo, el rojo. Muy bonito. Ustedes, yo les incentivo que si tienen la oportunidad, pues vayan, conozcan lo que es nuestra tierra, conozcan los arrecifes de coral. Pues vamos más adelante. Los arrecifes en Honduras, ¿dónde están ubicados? Ya hablamos en general que están en la costa norte. Pero para ser un poquito más específicos, están ubicados también entre Roatán y las costas. Roatán es una isla muy bonita, donde lo que es la afluencia de turista es muy grande. ¿Por qué? Porque los arrecifes de coral y las bellas playas, las aguas cristalinas y la alta variedad de seres vivientes que forman parte de ese entorno, de ese ecosistema acuático, están presentes aquí en estas bellas playas. Los arrecifes de Honduras, que también se les conoce como bosques de mar, se encuentran en el sistema arrecifal en mejor estado de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que está en mejor estado que muchos otros lugares, en cuestión de limpieza, y que están cuidados porque la gente todavía no ha hecho estragos ni la naturaleza en estos arrecifes de coral. Esto es indicado en el reporte que fue emitido en el 2018 de la salud del arrecife mesoamericano, publicado por la iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable. En Roatán podemos ver este bello panorama, este bello paisaje. Nosotros, como buenos hondureños, no solamente en los ecosistemas submarinos tenemos que cuidarlos, al igual que todos los ecosistemas, ya sea terrestres, submarinos, acuáticos, como nosotros le queramos llamar, tenemos esa gran responsabilidad de mantener el cuidado de nuestra naturaleza, porque si no, ¿qué le vamos a dejar a nuestras generaciones venideras? Tenemos que aprovechar bien lo que es el medio ambiente de manera responsable y de manera consciente. Ustedes pueden observar aquí en estas fotografías lo hermoso que son los arrecifes de coral. Tenemos que tener mucho cuidado, si a usted se le da la oportunidad o ya la tuvo de poder ir a realizar cualquier deporte, a bucear o hacer snorkel en estos lugares, pues tiene que tener mucho cuidado, porque si usted rompe un arrecife de coral, no solo está rompiendo parte del ecosistema, sino que también recuerde que eso se tarda muchos años en formarse. Estamos hablando de que el crecimiento anual más o menos viene entre 5 y 6 centímetros en un arrecife que crece un poco más rápido que los demás. Pues vamos a seguir viendo aquí el rincón especial en Honduras. Eso es parte de la belleza de nuestro país. Tenemos en la primera imagen una vista aérea de lo que es parte del arrecife de coral que está ubicado en las costas hondureñas y en las costas de lo que tenemos esta gran variedad de arrecifes de coral en nuestro país, Honduras. Este rinconcito muy especial y muy hermoso que tenemos que cuidarlo. Pues sí, este ecosistema arrecifal es el segundo más extenso del mundo. Se extiende sobre las costas de Honduras, Guatemala, Belice y México, tomando de referencia a nuestro país, Honduras, hacia arriba. Casi estamos hablando de, son cuatro países, las costas de cuatro países que se extiende esta gran cordillera de arrecifes de coral. Donde la parte que está aquí desde Belice hacia abajo, Guatemala y Honduras, es la parte que está mejor cuidada y con una mejor salud, como lo repetíamos anteriormente. El soporte donde se basan los reportes en un nuevo estudio del 319 sitios de arrecifes de coral a lo largo de mil kilómetros de las costas del Caribe de los países antes mencionados. Estamos hablando de más o menos mil kilómetros de arrecifes de coral. En esta imagen usted puede ver parte de la toma aérea de una pequeña isla, creo que es el Cayo Menor, que forma parte del grupo de islas donde está ubicado también Cayos Cochinos. Vamos a ver un poco más adelante. El ambiente sano se disfruta la vida. No lo olvide, si usted quiere disfrutar de estos ambientes, si usted quiere que sus hijos, sus nietos disfruten de estos ambientes, tiene que cuidarlo. Porque como le decíamos, como dice la sigla, en un ambiente sano se disfruta la vida. Pues nosotros aquí tenemos parte de una imagen donde nosotros lo motivamos a que cuidemos lo nuestro. Podemos ver en la parte colorida donde antes estaba en buen estado nuestro arrecife de coral y a la par tenemos donde ya está muerta, donde el cuidado no fue adecuado y nuestros arrecifes de coral murieron. Y por lo tanto ya no vamos a tener lo que es ese bonito panorama. Pues como asignaciones para esta ocasión le vamos a dejar que usted elabore una lista de animales encontrados en los arrecifes de coral. También va a mencionar en una lista las actividades que usted puede realizar o realizará para cuidar el medio ambiente en nuestro bello país Honduras, ya sea en la parte acuática o en la parte terrestre. Pues te queremos estudiando en casa y recuerda que siempre debes seguir las medidas de bioseguridad, el lavado correcto y frecuente de las manos, el uso de mascarilla y del gel que mata toda bacteria. Pues quédate en casa, recuerda, nosotros te queremos, por eso te damos buenos consejos. Será hasta la próxima, Dios te bendiga, fue un placer estar contigo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.